Emisión número 5 está usted en Informativo Tulum, esta revista informativa semanal aquí en canal 25 del sistema cable Tulum, lo invitamos a que esté los sábados y los domingos con nosotros en las diferentes emisiones que tenemos para usted justamente. Y bueno Kermit, qué te parece si tocamos un tema que seguramente a los prestadores de servicios dedicados al aspecto náutico pues va a resultarles de interés. Vamos a platicar un poquito acerca de algunos manejos no muy claros en la dirección de ingresos del ayuntamiento de Tulum. Tú conoces un poco más de eso Kermit, platícanos un poco. Pues sí Héctor, pues platicando con los prestadores de servicios los llamados lancheros que ofrecen paseos a los arsifes, los que ofrecen pesca deportiva y snorkel. Nos comentaba un amigo Lenín Pacheco que es el dirigente de la sociedad cooperativa Los Dorados de Playa Maya, pues manifestaron su inconformidad porque el subdirector de ingresos Carlos Ortiz otorgó de manera arbitraria un permiso a otra empresa para que también prestara los servicios. Sin embargo, esta empresa no cumple con los requisitos que exigen las autoridades, pero a cambio de una mochada Héctor, pues esta empresa opera. Pero lo más curioso del caso es que esta empresa está operando a escasos 5 metros de donde están los Dorados de Playa Maya, lo cual representa pues una competencia desleal. Estando tan largas las playas o tan varios kilómetros de playas que tiene Tulum, pues justamente los ponen a pelearse a estos prestadores de servicios. Lo cual consideramos que no es justo. Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y se ordene esta actividad, sobre todo cuando Tulum está empezando a crecer y debe haber orden en esta actividad. Yo me voy a permitir recordar un poco que no es la primera situación oscura, la primera situación nebulosa en la función de este ya conocido director de ingresos, supongo licenciado Carlos Ortiz. Recordarás que también en alguna ocasión se hizo una treta de llevar supuestos menores de edad a un bar de la ciudad para, a través de esta treta, pues clausurar este bar y exigir una mochada. Es algo ya desafortunadamente, públicamente se conoce, es algo ya común en esta dirección que tiene a su cargo la de fiscalización. Ahora lo que no se explica es que hace la dirección de fiscalización y la dirección de ingresos metidos en el aspecto de playas. Sí, pues hemos visto, la dirección de fiscalización donde está Carlos Rodríguez, mejor conocido en el medio como el Viruta, pues también es cuestionable su labor. Siempre está involucrado en cuestiones de extorsión y pues ya hizo la mancuerna con Carlos Ortiz, que los dos trabajan en la tesorería. Ellos están trabajando de esa manera para obtener recursos, pero para su bolsillo, no para las arcas municipales. Por eso es importante que siempre, si los ciudadanos o los dueños de establecimientos se topan con estas extorsiones por parte de estos dos funcionarios, pues denúncienlos, busquen al tesorero, busquen al mismo presidente municipal para denunciarlos, porque no es justo que la gente esté trabajando, sobre todo con esta época de crítica en la economía, que tengan que estar sufriendo las extorsiones de estas personas. Pero, ¿qué les parece si los invitamos a ver dos notas relacionadas con este tema? Una elaborada por el compañero Francisco Canul y una por Héctor Valdés, que donde abunda más sobre el tema y para que usted, estimado televidente, haga su propio criterio. Veámosla. Aún cuando las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales son las facultadas para otorgar permisos o concesiones para explotar la zona federal marítimo terrestre, el director de egresos del municipio de Tulum, Carlos Ortiz, se ha dado a la tarea de expedir de manera indiscriminada autorizaciones para que diferentes negocios se establezcan sobre la zona de 20 metros de playas establecido como del dominio público. Los prestadores de servicios turísticos, como por ejemplo Dorado de Playa Maya, nativos de esta ciudad y con más de 10 años de estar legalmente establecidos en la zona de playas, acusan al cancunense Carlos Ortiz, director de egresos de la comuna, y a su segundo de abordo, el subdirector de ingresos, Carlos Rodríguez Loeza, mejor conocido como el Viruta, de ser los principales responsables de sembrar el desorden sobre la SOFEMAT. Y es que Carlos Ortiz, recomendado del diputado Filiberto Martínez Méndez, a quien incrustó en la presente administración de Tulum, toda vez que fue uno de sus caprichos, está haciendo de las suyas, pues ha permitido que se establezcan negocios otorgándoles permisos para que operen en plena zona federal marítimo terrestre. Mientras que su segundo de abordo, Carlos Rodríguez Loeza, mejor conocido como el Viruta, permite el desorden de igual manera, cobrando cuotas para que los prestadores de tours piratas ofrezcan y vendan sus servicios en plena playa a costa de la tranquilidad de los turistas que llegan en busca de estancia tranquila sin ser molestados. En este sentido, Lenín Pacheco, operador de una casa de buceo, denunció que vendedores ambulantes de paseos turísticos son los que más molestan a los turistas, pues siempre que están tranquilos leyendo o tomando el sol, acostados en la playa, son molestados, lo que deja entrever que el abulantaje sobre este segmento sigue siendo un foco rojo en las playas de Tulum, solapados e encubiertos por el director de ingresos y su segundo de abordo, el Viruta. Sin licencia más que verbal, sin pagos a la zona federal marítimo terrestre, sin instructores capacitados, sin apoyo en la limpieza de costa, sin impuestos municipales en forma, pero con el apoyo del actual director de ingresos, Carlos Ortiz, los 32 socios de la cooperativa turística Dorados de Playa Maya deben soportar la competencia desleal que de la noche a la mañana apareció en el mismo sitio donde ellos, desde hace más de 10 años, ofrecen paseos en lancha y guías para snorkeleo, así como clases de buceo. Les comentaba que nosotros tenemos 10 años trabajando aquí en este lugar de la playa, ¿verdad? Entonces hace aproximadamente 3, 4 meses, al llegar un día a trabajar, pues nos encontramos con la gran sorpresa de que había un módulo, primero estaba aquí en un lado y fuimos a hablar con el señor Carlos Ortiz y él nos dio una respuesta definitiva, o dejan que se queden o los quito a los dos. Entonces se nos hace muy extraño, ¿verdad? Que ellos laboren en esta parte porque ya ha habido conflictos, de hecho hemos llegado a golpes, pues nos bajan las tarifas de los precios, no creo justo esto porque pues nosotros como les decía ya tenemos 10 años aquí laburando, ¿verdad? Cuando esto apenas era una entradita pública, nosotros somos una cooperativa constituida, se pagan impuestos en hacienda, en capitanía y pues esperemos que haga algún resultado por parte de las autoridades de aquí de Tulum. Entonces, ¿y quién les dijo que tenían que estar ahí? El señor Carlos Ortiz. Los trabajadores de la operadora señalada por los cooperativistas prefirieron ausentarse mientras se buscaba su versión, pero aseguran los cooperativistas que la única concesión que tienen es porque al director de ingresos del municipio tulumnense, Carlos Ortiz, del que depende a la dirección de fiscalización, le otorgan mes a mes una cifra no conocida, pues a ellos mismos se les llegó a pedir su contribución entrecomillada para tal funcionario, pero dado que tienen todo en regla y se encuentran en área federal, optaron por no prestarse al soborno, pero en consecuencia se instaló esa operadora que piden sea revaluada por todas las autoridades. Estimado televidente, continuamos con la quinta información de su revista semanal Informativo Tulum. Esperemos que lo esté disfrutando y ahora nos enfocaremos a un asunto muy importante, la credencial del elector. En los últimos días estuvieron aquí funcionarios del Instituto Federal Electoral, quienes acudieron para recibir las solicitudes de los ciudadanos para obtener este importante documento, pero pasó algo muy importante que usted debe conocer, y quien estuvo presente en el módulo fue Héctor Valdés, quien nos va a comentar algo sobre el tema. Déjame platicarle algo al auditorio. Sabrán ustedes que un servidor como incluso tú, como varios otros, excepto por supuesto de los compañeros que tenemos como Romana Mora, como Francisco Canul, que tienen muchos años aquí en la plaza, pues algunos estamos de recién llegados. Un servidor tiene un año como corresponsal noticioso aquí en la plaza y me creerás que no he podido hacer el cambio de mi credencial del elector, porque cada ocasión que quiero hacerlo hay colas enormes y hay necesidad de disponer al menos de cuatro o cinco horas. Hay que llegar a hacer cola desde las siete de la mañana. Hay que esperar a que lleguen los funcionarios alrededor de las nueve o diez, nunca se sabe. Hay que esperar a que haya alguna ocasión en que lleguen, en los últimos dos meses solamente han llegado ocho días. Y ahora estuvieron cuatro días, pero ya no van a regresar hasta enero. No tenemos, definitivamente no tenemos una oficina permanente del Instituto Federal Electoral. Lo triste del caso es que en estas notas que vamos a presentar, nos van a decir que tampoco vamos a poderlas tener a corto plazo. Pero, ¿qué te parece que les presentemos estas notas y luego en todo caso comentamos un poco más, Carmita? Pues veamos esta nota sobre...